Bienvenidos a un nuevo podcast de Dale Play Esports. Hoy para hablar de Twitch. Vamos a hablar de la plataforma que ha marcado tendencia en los últimos años, que se cae cuando Ibai hace un evento que ha sacado adelante a muchas personas. Hoy tenemos a dos referentes acá de Medellín, estamos con Juanca y estamos con Laura, ambos streamers de Bossit y LauraV98. Tú, bueno, les presento, Laura, ella es estudiante de la Universidad de Antioquia en... Instrumentación quirúrgica. Instrumentación quirúrgica, o sea, el nombre de la carrera, me puede sacar un diente, se me cae un diente, entonces... Y también es streamer y tiene el sueño de ser streamer. Juanca ya lleva en Twitch un tiempo, lleva varios años y lo pueden encontrar también en TikTok, donde ha estado creando el contenido. Chicos, bienvenidos a Dale Play Esports. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juanca? Mucho, muy bien, gracias, Fede. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Juanca o...? No, cualquiera. Me puede llamar DeVoz, me puede llamar Juan Camilo, no hay ningún problema. No, dejémoslo DeVoz porque ese es el nombre con el que estás justamente, en donde estamos hablando, que es Twitch. ¿Y Laura? Laura. Sí, o Laura. O Laura, como sea. O Laura. Y está Vale, mentira. Vale, bienvenida al podcast de Dale Play Esports. ¿Cómo estás, Vale? Me estás explicando. Bien, súper bien. Emocionada de estar aquí con ustedes. Yo sé, Vale llevaba ya, yo creo que unos tres meses, Fede, cuando Twitch, Fede, cuando Twitch, Fede, cuando Twitch, Fede, cuando Twitch, pues hoy es Twitch. Vale, empecemos contigo. Bueno. ¿Cómo cambió tu vida Twitch? Bueno, a mí, la verdad, eso fue como un giro en mi vida completamente, porque yo estaba en la universidad, fue pandemia. ¿Qué estabas estudiando? Estación de Ingeniería Industrial. Ok. Fue pandemia, estaba aburridísima. Dije, bueno, voy a empezar con esto, mis amigos me ayudaron, obviamente. Y empecé y ya eso cambió mi vida. Pues actualmente yo no estudio, pero me dedico a eso, me dedico a Twitch completamente. Eso pues me, yo no vivía aquí en Medellín, ahora vivo aquí en Medellín, vivía en Cúcuta, eso me ayudó, pues a independizarme de todo. O sea, Twitch mi vida la cambió completamente. Encontraste una carrera profesional con Twitch. Pero entonces, empecemos desde el comienzo. ¿Qué es la internet? Mentiras. Bueno, The Boss. ¿Qué es Twitch? Bueno, Twitch es una plataforma de transmisiones en vivo, lo pueden hacer tanto personas en celulares, es lo versátil que tiene esta plataforma. También lo pueden hacer mediante un computador, un software que maneja los computadores, también lo pueden hacer ahí. Y me parece que es una plataforma que se deja manejar súper bien, tiene todo lo que necesita una persona para estar adecuada y tranquila. Y por cierto, pues súper fácil de manejar. Entonces nos permite como esa versatilidad de estar ahí tranquilos a la hora de transmitir. Es como muy intuitiva. Exactamente. Ya, y entonces si uno puede hacerlo desde cualquier celular, computador, ¿tú cómo empezaste? No, yo la verdad sí empecé, pues tuve la oportunidad de empezar desde un portátil. Pues no es lo mismo que tener un computador de mesa, porque obviamente los programas son más reducidos. Pero tuve la oportunidad de empezar desde un portátil. A medida de que iban llegando los ingresos que maneja la plataforma, pude irme haciendo a un estudio mucho mejor. Bueno, ahí está, y Laura, ¿tú cuándo empezaste a transmitir también? Llevas cuánto tiempo transmitir, llevas dos años transmitiendo en Twitch. Sí, y casualmente empecé también pandemia, que fue como cuando todo el mundo dejó de trabajar y todo el mundo estaba en las casas. Entonces, a mí me dijeron como que, ¿por qué no haces directo si te gusta tanto jugar? Y yo lo instalé sin saber nada de eso. Y entonces lo instalé y empezó con un viewer, un espectador y así. Y yo sí empecé en un celular, en un J5 Prime. Y mi comunidad me apoyó tanto sin cámara ni nada, solo mi voz. Y mi comunidad me apoyó tanto que pude comprarme un PC y pues demasiadas cosas, el micrófono, el teclado. Cambió tu vida también. Sí, completamente. 100%. Igual pues cabe aclarar que aquí, pues en la plataforma, aparte tú de streamear, también puedes ser espectador. Que pues si tú obviamente no quieres como que compartir tu vida, compartir juegos y todo eso, puedes simplemente ver que es como una... La verdad es un entretenimiento muy grande porque, no sé, digamos, a mí me pasa que yo estoy aburrida y yo pues antes aprendía al televisor y no buscaba como que qué canales estaban dando algo interesante. Ahora yo siento que es Twitch. Tipo, tú te metes a Twitch cuando estás aburrido y dices, ay, esa persona está jugando a este juego, esa persona está hablando, esa persona está reaccionando. Hay muchas cosas que se puede ver en Twitch porque el contenido es muy variado. De pronto no sé... O sea, ¿qué deberíamos hacer? Dale play en Twitch. Se podría. Se podría, la verdad. Esa es la idea. Próximamente puede ser. Uy, ¿qué? En vivo. ¿Cómo? Puede ser, puede ser. Pero bueno, digamos, ya como teniendo en cuenta esto de las personas que se pueden seguir y todo eso, algún referente que ustedes tengan así como que ustedes digan, yo sigo a esta persona y me encanta ver los streams de esta persona todo el tiempo. Yo creo que en el momento que yo empecé en este mundo, mi referente siempre fue el beta. En estos momentos ya no... Se retiró el beta. Ya está retirado, pero yo creo que fue el mayor impulso para salir en eso. Y en ese momento yo creo que un referente que tenga es el Muñe. Yo creo que nos ha brindado a muchas personas que apenas estamos comenzando en eso, como a no rendirnos, como a siempre luchar por eso, por querer hacer las cosas bien. Entonces es una inspiración bastante grande de él. En otro episodio también llegamos a decir, el Muñe es importante en la comunidad de streamers de Medellín. Qué grande, qué grande el Muñe. Hay que tenerlo en Dale Play Sports. ¿Y tú, Lau? Pues la verdad, como dije al principio, yo llegué sin saber nada de Twitch. Cuando llegué todo era monte. Sí, pues la verdad, en todas perdido. Yo estos que hacen, ay, eso es tan lindo. Pues veía todo diferente. Pero sí, sí, la única que conocía era Auron, porque era muy famoso, salía en TikTok, salía en Facebook. ¿Auro? ¿Auro Play? ¿Quién es ese? Uy, no. Uy, cómo es. Democionado, la verdad. Mentira. Todo bien, todo correcto. Twitch es como ya ver televisión, porque hay de cocina, literal, hay categorías de cocina, hay categorías de arte, hay categorías de deportes, e incluso por ahí transmiten algunos partidos. Yo he visto, entonces es como, ya prácticamente siento que Twitch se adueñó como de todo el área de entretenimiento, así que sí, pues sí, yo lo veo súper bien. Eso no será contraproducente, que de pronto lo empezamos a ver ya como un, no un monopolio, pero sí como el referente principal, porque su principal rival era YouTube, ¿cierto? En cuanto a transmisiones en directo, YouTube nunca pudo, no pudo de ninguna forma, salió YouTube Gaming, no pudo, ha salido YouTube Studio, no han podido. ¿Y ustedes qué piensan de eso? ¿Será bueno o será contraproducente que Twitch sea el que esté manejando ya tanto la parada a nivel internacional? Yo creería que el ámbito cambió totalmente. La generación en la que estamos, los niños que empezaron a llegar, yo creo que son muy amantes ya a los videojuegos. Entonces, yo creo que fue algo que se acogió tanto a ese público que ha dado un alza grandísima. Entonces, yo creería que sí se podría ajustar a eso. Por ejemplo, en tu comunidad, Lau, ¿tienes de pronto un cálculo de edades en las que estén? Sí. ¿Suelta ese, cierto? Sí, yo podría decir que están entre los 22 y los 25, pero es que depende también de la categoría que esté jugando. Si yo me pongo a jugar un juego de celular, me van a ver más niños. Si yo me pongo, digamos, a jugar Valorant, me van a ver un poco más de mi edad. Entonces, eso depende mucho. Ok. Hablemos también de algo que es muy importante y es también la razón por la que muchas personas empiezan sus streams, intentan, quieren ser creadores de contenido más que por una pasión. Es porque está la plata. Hablemos de plata. ¿Cómo funciona la monetización en Twitch, Lau? Primero, tienes que hacer un cumplimiento de horas y directos, que tienes que cumplir con eso, ser muy juiciosa, como en una semana. Y ya luego de eso te dan el afiliado. Pues entonces Twitch te manda un contrato, tú lo firmas y ya como que miras el método de pago por donde quieres que te reciba el dinero. ¿A uno escoge a dónde le pagan? Sí, pues normalmente en Colombia es PayPal, pero digamos si eres de otro país puede ser Cheque o también puede ser tu cuenta bancaria. Sí, puede ser varios métodos de pago. Y ya luego eso ya depende de tu comunidad, porque de pronto se te dan el afiliado, pero de pronto no ganas mucho. Bueno, y ahora yo te quiero pues para que tú expliques de una manera como más general en el ámbito de suscripciones, digamos anuncios, ¿cómo funciona todo los beats? El poco pues tiempo que llevo, los anuncios que maneja Twitch es algo directamente de él, o sea, no es que si yo quiero los pongo, si quiero no. O sea, por más que vos los desactives, porque hay mucha gente que no tenga la forma de adquirir una suscripción, que ya vamos para eso, que en cuanto al tema de suscripciones te ahorras, el tema de los anuncios, hay muchas personas que digamos no tienen la forma de adquirir esa suscripción y entonces son todo el tiempo como, hey, qué pereza los anuncios o esto o lo otro, pero no es algo que uno quiera tener, sino que es algo que en realidad te lo da la plataforma. Es que los anuncios son larguitos. Uf, uno está ahí emocionado viendo una partida, una competencia y 30 segundos de un desodorante que huele muy rico. O estos que meten como a 7 anuncios, 5 anuncios, así de seguido. Vale, este es más para ti, directamente. Vale, un tip para monetizar más, ¿sí? Sabemos y no es un secreto para nadie, ya le va muy bien en Twitch, no vamos a decir cuánto es ni nada, pero es más que un congresista, entonces continuemos y dinos de pronto tips para las personas que están empezando, cuál es la mejor forma de pronto de poder monetizar más o de atraer más público para monetizar más, incluso también para nuestros invitados que pueden estar aquí viendo un referente. A ver, pues digamos yo diría que actualmente, pues yo viendo como en general el plano, lo que más está dando son los anuncios. Pues así como lo dice Juanca, pues literal te meten anuncios ahí sin que tú quieras, es como la opción de o te suscribes o los ves. Entonces yo lo que diría es que hicieran streams largos, la verdad, o sea, largos pero interesantes, para que la gente como que quiera estar ahí y digamos si tú tienes una base de personas y la gente está muy interesada en tu stream, ahí pues obviamente se ponen los anuncios y la gente como el stream está tan interesante, tiene que ver los anuncios. O se suscriben y pues ahí ya es como que tú de lado ganas suscribiéndose o ganas con los anuncios, literal. Pues sería como eso, como hacer streams con un título interesante y que sea el contenido interesante y largitos. ¿Y Twitch da contratos a todos sus creadores o los contratos son un mito? No, los contratos los puedes adquirir también con una serie de requisitos que pide la plataforma. ¿Y qué requisitos son? Son manejar una media de 75 espectadores, cumplir lo que decía Lau, un tope de horas también y un rango de stream también de varios días. Ok, ¿y alguno? Lo que pasa es que tipo los contratos en Twitch para tú monetizar sí o sí empiezas con el afiliado que es del que están hablando exactamente. Y ya después cuando tú cumples como con otros requisitos más altos, como una media más alta de espectadores o más horas y cosas así. 75, 75. Para los que tienen 15 tíos. Y ya después está el partner que es el verificado, que vemos en todas las redes sociales con el chulito y eso. Pero pues el partner en Twitch no es como un contrato directo, sino que simplemente te dan más beneficios, por así decirlo. Digamos, los anuncios tú puedes pasar a monetizar mejor con el verificado, te invitan como a más cosas en Twitch, por así decirlo. Como eventos privados. Y pues ya está el contrato directo con Twitch, que pues te pagan a ti por transmitir horas. Pero ese sí es complicado que lo den, porque primero se lo dan a personas que tienen contenido como family friendly. Tú no puedes ser grosero, no puedes... Pues tienes que cuidarte mucho con eso. Valeria, me estás diciendo que eres grosera. No, no. Y pues obviamente tienes que tener como una media de espectadores muy alta. La verdad, hay muy poquitas personas aquí en Colombia que tienen contrato con Twitch y si lo tienen, ya como que lo no están renovando porque está complicado el tema, pero pues sí. Las renovadas, las renovadas es difícil. Pero bueno, aquí hay herramientas tecnológicas para impulsar los talentos de las personas, así como hemos hablado de inteligencia artificial. También están estas formas en las que ustedes pueden apoyarse y crear contenido, si eres bueno en algo, si te gusta hacer algo, si te apasiona algo, lo puedes mostrar al público. Hay muchas personas que les va a gustar lo que tú haces. Lau, ¿cómo te podemos encontrar en Twitch y en redes sociales para que todos vayan ya mismas a seguir? En todas mis redes sociales aparezco como LauraV98, en todas en TikTok, en Instagram, en Twitch. Entonces, estoy igual, hasta en los juegos. ¿Y The Boss It? Asimismo me pueden encontrar a mí en todas mis redes sociales, aparezco como The Boss It, Instagram, Twitch y TikTok. Ya saben, igual en la pantalla está, para que vayan a seguirlo. Oye, nos trajiste un regalo, porque ya nos vamos. Yo veo que todo el mundo llega como maniobasio y quería traerles un detallito, un emprendimiento. Para poner la barajita a los invitados. A las personas tan maravillosas que tenemos acá. Listo. A ver. Uy, son como unas velitas, ¿cierto? ¿Lo puedo? Ay, qué deliciosa. Uf. Uy, excelente. Se lo pongo ahí al lado del PC, sí o sí. Bueno, este fue un episodio más de Dale Play eSports, el podcast. Lo pueden ver, ya saben, en YouTube. Lo pueden encontrar también en las redes sociales de Teleantioquia. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Chao. Chao.